...pipulación sobre cualquier sobrecalentamiento que puedan detectar en sus dispositivos electrónicos. Si tienen alguna duda, contacten con nosotros. Gracias. La seguridad es muy importante para nosotros. Por ello, les pedimos que incluso si son viajeros frecuentes, no utilicen auriculares y presten atención durante la demostración de seguridad. Este Airbus A320 dispone de ocho salidas de emergencia. Dos en la parte delantera, cuatro sobre las alas y dos en la parte trasera. Cada salida está claramente señalizada y se localiza fácilmente siguiendo el camino de luces del pasillo. Así es como se abrocha, se ajusta y se desabrocha el cinturón de seguridad. Si es que está todo está lluvia. Si es que está todo está lluvia. Si es que está todo lluvia, un vaso de oxígeno va a aparecer automáticamente en el panel sobre tu cabeza. Pulela abajo para liberar el flujo de oxígeno. Y ponla sobre tus dedos en la boca, ajusta el cinturón de elástico para limpiarlo. En caso de pérdida de presión en cabina, los compartimentos que están sobre sus asientos se abrirán automáticamente y aparecerán sus máscaras de oxígeno. Tiren de ellas para abrir el paso del oxígeno y colóquenlas sobre la nariz y la boca, ajustándolas con la cinta elástica. Recuerden que siempre deberán colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo indica la tripulación. Para utilizarlo, pon su cabeza por la ventura. Vuelvan el cinta alrededor de su cintura, pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres delanteros y tiren de la cinta hasta que el chaleco esté bien ajustado. El chaleco se infla tirando de las placas rojas. También puede inflarse soplando a través de la válvula lateral y nunca debe inflarse dentro del avión. Revisen la tarjeta de seguridad a bordo que se encuentra situada en el bolsillo del asiento delantero. Recuerden, en caso de evacuación deben seguir las indicaciones de la tripulación y en ningún caso deben llevar consigo su equipaje de mano. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. Les informamos que el desembarque se realizará utilizando la puerta delanterra y trasera del avión. Tengan cuidado al bajar las escaleras. Los autobuses les llevarán a la terminal. 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 Bien, vamos a ir.